¿Qué onda camaradas? Bienvenidos a mi canal. Hoy dibujaremos al dios destructor Mosco de Dragon Ball Super. Y bueno camaradas, vamos a empezar nuestro dibujo con la parte de arriba. Vamos a utilizar un estilógrafo del punto 5 para todas las orillas. Bueno vamos a iniciar en la parte de arriba para tomar el centro del dibujo. Vamos a hacer primero un tipo triángulo, una especie de cono al revés. Ahí está, ya tenemos nuestro conito. Ahora vamos a empezar con la parte de la cabeza. Vamos a hacer primero una curva. Recuerden que nuestras líneas deben de ir fluidas para que nos queden mucho mejor. Bueno ya tenemos esa curva. Vamos a hacer ahora otra más en esta parte. Vamos a hacer otra línea en esta parte de la cabeza. Esta la dejamos un poco interrumpida porque aquí va lo que sería parte de su oreja. Después vamos a tomar más o menos la misma medida de acá y vamos a hacer otra línea hacia abajo. Y después vamos a hacer un círculo en esta parte que sería algo así como el ojo. Que nos quede muy derechito. Dentro de este ojo vamos a hacer otros círculos. Igual que nos queden bastante derechitos. Y hacemos uno más. Bueno no vamos a hacer exactamente todas las líneas ahorita. Las vamos a dejar en cámara rápida para hacer nuestro dibujo un poco más rápido. Vamos a hacer la parte de lo que sería la oreja de este lado. Ahí está. Y vamos a hacer ahora una línea. O vamos a hacer primero la parte de la oreja de este lado. Vamos a hacer esa línea. Hacemos aquí una especie de arco de esta manera. Hacemos estas dos líneas. Bajamos una. Hacemos otra más que vaya tomando la misma forma. Después vamos a hacer otra línea así. Esta va un poco más derecha. Y hacemos el mismo arco. Como ven va haciendo esta forma. Y vamos a hacer esta línea así. Y ahora vamos a hacer una línea de esta manera. Siguiendo más o menos todas las líneas que acabamos de hacer. Si nos quedaron pequeños espacios. Únicamente los bajamos. Ahí está. Ahora vamos a hacer otra línea más. Vamos a hacer una igualita a la que acabamos de hacer. Cuidando que nos queden los mismos espacios. Que nos quede más o menos igual. Hacemos otra línea más de esta manera. Y una pequeña por aquí. De este lado vamos a hacer otra línea. Y otra más. Que sería algo así como la parte de los hombros. Y después vamos a hacer otra línea. En esta parte de aquí. Nos vamos hacia esta parte. Recuerden hacerla fluida. Para que no nos queden puntos negros. Vamos a hacer lo mismo de el otro lado. Procurando que nos quede el mismo grueso en todos lados. Aquí queda un poco más grueso. Entonces hay que poner atención en eso. Ahora vamos a hacer la parte de el brazo de este lado. Vamos a hacer aquí parte de su hombro. Que está bastante fácil. Todo se trata de figuras. Después haré un tutorial sobre dibujo. Bueno, ya tenemos esa parte del hombro. Vamos a hacer ahora el brazo. Hacemos esta línea. Vamos a hacer ahora algunas arrugas por aquí. De esta manera. Hacemos bastantes arruguitas. Así de esta manera. Vamos a hacer otras de este lado. Toda esta parte lleva sus brazos muy delgaditos. Ahí está. Aquí vamos a hacer esta línea. Vamos a dejar eso un poco pendiente. Ahora vamos a hacer aquí esta figura de esta manera. Y vamos a hacer ahora el pecho. De esta manera. Se me arrugó un poco. Sin pegar en esa línea. Aquí está lo que les comentaba. Si no hacen una línea fluida nos va a pasar esto. Lo cual se ve mal en nuestro dibujo. Vamos a hacer ahora el otro hombro. De esta manera. Ya nos queda muy similar a este de aquí. En esta parte. Siguiendo el centro del ojo. Vamos a hacer un triángulo. Perdón. Un rombo. Ya tenemos nuestro rombo. Después vamos a hacer bastantes líneas aquí. Que las dejaremos después. Bueno. Vamos a continuar con el brazo de Mosco. Que bueno. Tiene un nombre muy raro. Y no se parece nada a un Mosco. Pero bueno. Vamos a dibujarlo. Y vamos a hacer igual parte de su brazo. De esta manera. Hacemos esta línea que nos quedó igual a la otra. Y vamos a hacer ahora esta parte. De esta parte. De esta manera. De esta manera. Hacemos una línea que haga esto. Esta parte del brazo queda un poco más gruesa. Vamos a cerrar aquí. Vamos a cerrar aquí esta parte. Y vamos a hacer ahora la mano. La mano igual siempre es de lo más difícil. Pero tengan paciencia. Y verán que les va a salir excelente. Y verán que les va a salir excelente. Hacemos primero. Esta figura. Después vamos a hacer el dedo gordo. Ahí está. Vamos a hacer ahora esta línea. Y vamos a empezar con sus dedos de este lado. Hacemos el primero. Hacemos uno más. Hacemos por aquí. Y otro mucho más pequeño. Ya tenemos la mano. Lleva bastantes líneas aquí. Que las dejaremos al último. Ahora. Vamos a hacer parte de su barriga. Más o menos desde aquí. Vamos a hacer esta curva. Más o menos al centro de su panza. Vamos a continuar de este lado de acá. Vamos a hacer igual otra línea. Más o menos desde aquí. Que se vea algo gordo. Y después vamos a hacer un círculo grande. Grande en esta parte de aquí. Entonces vamos a hacer una línea. Igual siguiendo el centro. Más o menos. Vamos a hacer. Esa pequeña línea. Vamos a hacer un círculo grande. Procurando que nos quede bien. Derechito. Pueden usar compás. Alguna moneda. O lo que se les ocurra. Dentro de ese círculo. Vamos a hacer otro más. Que nos queden más o menos los mismos espacios. Después vamos a hacer aquí. Alguna especie de ventanilla. De esta manera. Hacemos otro círculo más. Y dentro. Hacemos otro. Vamos a continuar con esta línea. Que quede de esta forma. Para que se vea. El efecto de que está redondo. Y de esta parte lo hacemos así. Ya que tenemos esta parte. Vamos a hacer ahora. Otra línea. Que viene así. Y vamos a. Rodear esta parte. Vamos dando un poco de curva. Hacia acá. Y vamos a hacer. Una línea. Doble. En toda esta parte. Bueno. Muchos se preguntan. Por qué estoy sosteniendo la hoja. Al momento de pintar. La hoja. Se mueve. Así que. Es algo difícil. Mantenerla aquí. Y si la ponemos aquí. En esta parte. Va a arrugar esta parte. Así que. No uso esta parte. Porque daña mucho. La hoja. Y no me gusta. Como queda. Bueno. Vamos a continuar. Hacemos. Esta línea. Y esta otra. Así. Ahora. Hacemos. Una línea. Que viene de. Esta parte de aquí. Hacemos. Otra igual. Que nos quede. Al mismo largo. Hacemos otra. Exactamente igual. A un lado. En la parte de adentro. Y después. Vamos a unir. Esta parte. Con esta. Y esta otra. Con esta. Dentro de aquí. Vamos a hacer. Unos triángulos. Vamos a hacer dos. Que nos queden. Iguales. Y después. Vamos a hacer. La parte de abajo. De la panza. Del mosco. Hacemos. Esta curva. Aquí vamos a tomar. Una pequeña curva más. Solo que. En esta parte. Lleva. Lo que sería. La pierna. Así que. Lo vamos a hacer. De esta manera. Hacia esa parte. Vamos a continuar. Con el brazo. De este lado. Hacemos. De estas líneas. Esta va un poco más. Larga. Que la otra. Aquí está. Ahí está. Hacemos. Una línea. Casi derecha. Y esta parte. La hacemos. Un poquito más curva. Vamos a cerrar. De. Este lado. Hacemos. Otra línea. De esta manera. Y vamos a hacer. Ahora. Su. Otra. Mano. Hacemos. Esta línea. Esto parece. Algo así. Como unos guantes. De box. Vamos a hacer. Primero. Este dedo. Ya que. El gordo. Queda. Detrás de este. De esta manera. Y vamos a hacer. Ahora. Los. Otros dedos. Ahí está. Y también. Llevan. Bastantes líneas. Después. Vamos a hacer. Esta figura. Por aquí. Que nos queda. Un poco redonda. Esta es una línea. Completamente. Derechita. Continuamos. De este lado. Vamos a hacer. Más o menos. Lo mismo. Ahí está. Y vamos a hacer. Las dos piernas. Bueno. Vamos a hacer. Esto algo. Más rápido. Voy a tratar de. Hacerlo. Mucho más rápido. Aunque no explique. Tanto. Pero. No importa. El punto. Es que nos quede. Genial. Nuestro grupo. Vamos a hacer. Las botas. Ahí está. Estas están. Bastante fáciles. Esa línea. Sus botitas. Quedan un poco. Licudas. Pues haremos. Todas las líneas. Que nos faltan. Con cámara. Rápida. De camaradas. Aquí está. Hacemos. Estas. Arrugas. Por aquí. Hacemos. Esta otra línea. Hacemos. Exactamente. Lo mismo. Del otro lado. Como ven. Lo hago más fluido. Y está. Mucho más fácil. Solo. Hay que perderle. El miedo. Cámara. De eso. No importa. Si lo echamos a perder. Este es el segundo dibujo. Que hago de este. Ya que otro. No me salió muy bien. Así que no tengan miedo. Ahí está. Hacemos esta línea. Esta de aquí. Otra. Y en medio. Esta de aquí. Y arrugamos un poco. Ahora sí. Vamos a darle color. A nuestro dibujo. Camaradas. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.